Mi nombre es Manuel Mache y yo sigo aquí en este país 40 años. Yo soy de Nequito y me eduqué en el norte en el área del Colegio Militario de Alfaro. Ya vine a una preparación a estudiar aquí por medio de la parceria en la Universidad de Guayas Bersi, la cual me gradué de Business, fui a la Universidad de Barucales a pasar exámenes de Real Estate y de Negocios. Con esa preparación yo he podido llegar a servir a la comunidad y pasé también aquí a poner mis negocios en el área de Huayco, que llevo como 25 años y he podido crear negocios de todos los países, ecuatorianos, mexicanos, dominicanos. Creo que he logrado mi propósito con la educación y ver a la comunidad que ha ido progresando. Porque al uno estar preparado, creo que debemos servir a la comunidad, no solamente a la familia, que gracias a Dios mis padres eran personas de negocios. Siempre nos decía, pónganse su propio negocio. Soy de la Universidad de Huayco Marcha Association, soy el presidente. Hemos hecho como el primer festival de Huayco, hemos hecho la primera reunión de comerciantes de todas las nacionalidades de Huayco. Hace 20, 25 años, esta área era pura droga. Viendo lo que estaba abajo, destruido, tratamos que se mejore el área. Y no solamente para latinos, sino que es una como negocios de todos los países que tenemos. A mí me dio la pandemia. Gracias a Dios doy gracias, estoy con vida. Pero ha sido fuerte. Y me siento un poquito, a veces, con un poquito de tristeza. A ver, ocho amigos murieron. Dueños de negocios. Dueños que colaboraban. En la cual uno se acuerda de ellos, muchachos, trabajadores, jóvenes. Y esta pandemia destrozó, han cerrado los negocios, cambiaron de dueños, todo eso. Pero sin embargo, seguimos luchando. La situación que me siento yo, que ellos, tan fuertes en los negocios, porque si hay un negocio en Nueva York, eso va a subir adelante. San, cuando empezamos hace 20 años, le mejoramos los negocios con el departamento de la ciudad, con la policía. Cambiamos las puertas, pintamos en la cual al cambiar todo eso, venía más negocio, vienen negocios limpios. Ha vuelto nuevamente el vandalismo, no hay la protección de la policía. No los culpo a ellos, porque ellos cumplen órdenes. Pero les da miedo la vecindad. Cerrábamos a las 10 de la noche, ¿ahora qué hora cerramos? 6, 7 de la noche. Disminuye el dinero, disminuye la forma de pagar las rentas. Este es el impacto dentro de lo que ha pasado en este último momento a través del coronavirus. Hemos tratado de otra vez empezar. ¿Por qué? Porque el espíritu y corazón de trabajo de todo negociante pide unir nuevamente y romper las barreras con nuestra pandemia y podemos por lo menos hacer dinero y trabajar en grupo entre nosotros. Uno hay que esforzarse y darle un ejemplo a los hijos. Una cosa, rompiendo barreras, lo bueno, lo malo y lo feo, creo que gracias a Dios nos sentimos bien y tenemos que seguir adelante. Estamos bien, yo me siento que se ha cumplido un aspecto positivo en la comunidad. A través de la pandemia, tenemos que seguir luchando. Porque yo me voy a ser un lobo, siempre venceremos. Si hay espíritu, corazón y coraje, siempre venceremos. Un video desde ayer, de hoy y siempre.